¡Caldito! Señor, señor del Libro Amarillo Señor, permiso, gracias Baja un poquito tu teléfono Cardenal, buenas tardes Aquí deja lo que diga Cardenal, buenas tardes, nos podrías dar algunas palabras, por favor respecto al sentimiento de la familia, que le comentó Por favor ¿Qué le dijo la familia, Cardenal? ¿Qué le comentó la familia? Mi agradecimiento por el servicio que prestó Javier Mi agradecimiento a ellos porque formaron un verdadero Policía Su padre fue policía por muchos años Fue ejemplo De profesionalidad Fue ejemplo de valentía Fue ejemplo de cumplimiento del deber Cardenal, ¿ya le informaron que ya hay una persona aparentemente relacionada que está detenida en un hospital? Muchachos, ya no tengo yo información todavía No, no, no Espero recibir la información De quienes fueron Porque sucedió esto Porque nosotros simplemente Simplemente No podemos decir nada Porque no fuimos testigos de venda ¿Cómo se siente usted? Pues triste ¿Va incrementar su seguridad? ¿Va incrementar su seguridad? ¿Yo presento denuncias? No, yo no presento denuncias de nada Gracias Muchachos Ahorita yo los atiendo Gracias Gracias